No, pues ahí, ahí se la terminan, porque eso les convenía. Hola, hola. 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 ¿Cómo estás? Mira, aquí tu paquete, ahora estás a perder. Hola. Ya no, ya no he hecho perder eso. Deja. Saludo. 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 Este tractor es de mi abuelo. Saludo. Saludo. Gracias, señor Chiquiluna y ahora sí. ¡Corre pues! Casi los agarren, cuando las agarren tolo y están dos. ¡Gracias! 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 Aquí hay una foto con las todas películas Aquí está este árbol ese Ese se llama tambor Que es el tambor y el panal ese que está ahí Ahí sale el panal Ahí lo vamos a estar despeñalando Ahí está un guagua de toro ¿Ya viste el panal ese era? Era de acá para ver esa foto Es un huevotón Un huevotón Y ahora primo, sacame una buena foto Aquí en la parcela donde dejamos la juventud Helio y yo En la pala, en la mayor parte Así es Mira, mira, es todo No vale pa churros aquí No, yo ya estoy listo No, no, yo ya estoy listo No, 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 yo ya estoy listo Un saludo para California, desde la parte de Michoacán. Ya no, ya no va a haber tiempo si quieren llevar el tiempo. Ya, Belén, el mar, viene que ya se venga. ¡Venga, venga usted! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Eh! 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 No se fijen, oye. ¡Eh! 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 Que si me miran, ya se en que mi alma, tiembla de amor, son unos ojos, tan primorosos, ojos más lindos no he visto yo. Oh, no he visto yo. Y ahí, ahí se le más verde... Eso es, eso es... de esos... papayos. Capayos. Y hay quien pudiera mirarse en ellos, hay quien pudiera besarlos más, con unos ojos tan primorosos y ojos más lindos de mirarse en ellos. Y hay quien pudiera besarlos más, con unos ojos tan primorosos y ojos más lindos que he visto yo. ¿Ya estás grabando, Gerardo? Sí. ¿No te vas a cortar, abuelo? No te vas a cortar, abuelo. No te vas a cortar. ¿Por qué no traes acomigantes para que este sea un chiquilinero? Sí. Esa yo no la sé. Esa no se la sabe mi abuelita. Sí se la sabe usted a mi papá también. A lo mejor ya viene el candado. Ese no coinciente nada. Ya viene de donde andaba. No, tío. Así, así, así empiezan. Sí. Se me concedió a volver. O mejor, ¿cuál es la segunda? Hoy siempre se va a ir aquel cabrón que se va a ir. Ya mi se me ha figurado. Yo no sé, yo no sé hacer la segunda vez. Que no te volvería a ver. Parece esa mapolita corta la isla amanecer. ¿Y por qué vengo de León? Me niegas la luz del día. Se me hace que tu esperanza le pasó. Se me hace que tu esperanza le pasó a la mía. Por el dar en la vagancia perdí un amor que tenía. La estrellita reluciente. La estrellita reluciente. De las nubes pa' la tierra. Ya vino el que andaba. Ya vino el que andaba ausente. Y este no consciente nada. Si no, la la la. A ver, por un amor, papá. Por un amor. Me dedo y vivo apasionado. Tengo un amor. que en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí, ay corazón, pobre de mí, cuánto sufre mi pecho que late tan solo por ti. Pobre de mí, y por un amor, me dejó el hoy vivo apasionado, tengo un amor. Y en mi vida dejó para siempre amargo dolor. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí, ay corazón, pobre de mí. Pobre de mí, esta vida mejor que se acabe no es para mí. Pobre de mí, gracias. Gracias. ¿Ya viste los caballos? ¿Ya? Ahorita lo voy a filmar. ¿Qué pasa? 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 No. Agüelita. ¡Hola! ¿Cómo está mi abuela? Abuelita, para que sea una estrella. A ver, mija. Mija, danos un besito. Mándale un besito. ¡Ey, algo! ¿Tú todavía cerveza? ¡Hala, sí! ¿Roco para qué es? ¿Para que firme? Para prenderlo, irá. Más de... Déjame ver... Déjame ver... ¡Gracias por ver el video! 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 en nombre de Dios ha reflexionado lectura bíblica del éxodo entonces Dios dijo a todos estas palabras en esta misma forma Dios dijo a todos 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 Dios dijo a todos